Muy buenas, amigos culés. ¿Qué tal estamos? Nada más coger las riendas del Barcelona, Quique Setién empieza a cambiar la filosofía del juego. Ayer en el partido contra el Granada, aparte del 83% de posesión, se dieron más de 1.005 pases. Pero aún así el Barça sólo pudo ganar por la mínima al equipo nazarí. Y por esta razón el club acaba de tomar la decisión de fichar un 9. Una fuente milanesa da por hecho el fichaje de Christoph Piatek por el Barcelona. El delantero polaco de 24 años vendrá en calidad de cedido hasta final de temporada con opción a compra no obligatoria. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!